Me voy a presentar primero, me conocéis casi todos, yo soy el nuevo secretario general de la agrupación de feces. En mi primer acto, que tengo entonces, estoy un poco nervioso. Pues el primer acto, me voy a permitir, primero, os voy a contar un chiste. Y así, nos contamos, ¿vale? Bueno, dice la historia, era un hombre, eran dos hermanos, vosotros sabéis lo que es, o ya sabéis lo que es todos, ¿no? Y bueno, y ahora, y iban los dos hermanos y el patrón, el chiste. Y el hombre iba, el jefe iba con la varita, los hermanos estaba dando allí hoyos, y el patrón con la varita. Más, pues me diría, a ver, la planta no entra, dale más. Y cuando estaban los hermanos ya correcidos de aquel hombre, se ponen a poder bajo la carrocera. Y los dos hermanos abren la merendera y llevaban collejas con vinagre. Y el amo les ve la merendera y se pone aparte y se ha congelado de carmín. Y se pone con el mucherico a trocar. Y un hermano le dijo, hermano, sí que somos buena gente. Porque ahora tenemos que matar a este hijo, menos de carmín. ¿Qué ha hecho aquí? Pues eso lo pasa a nosotros, somos buena gente. Demasiado buena gente, aguantamos muchas cosas. Y esto es hora de que nos movilizemos todos y hablemos. Habremos porque bastante tiempo, no sé, ahora se han cambiado las cosas. Pero tenemos que seguir actuando de esta manera. Lo que sea justo, los votos, la que los socialistas, en el tema de los impuestos lo tenemos muy claro. Hay que pagar los servicios. Hay que pagarlos porque son para todos. Y los impuestos son una manera de restringir la risa. Es la única manera que hay con los impuestos. Pero claro, este impuesto, estar pagando el impuesto del 2009, sin que hagan la recogida como la haga, con unos costes elevadísimos, nos han dicho siempre que vamos a ir a la planta de tratamiento, que era la de Lidia, y la irauna, que hoy Carmen comentaba que en el periodico hoy, en el comarca, le van a inaugurar hoy, pero ha habido algún problema en la agenda, y la van a inaugurar más tarde, porque llevamos ya unos años pagando la tasa de reciclase. La gente está un poco molesta, porque yo no reciclo más. Yo es que, le digo a la gente, no la veis por nosotros. No la veis por los que nos cobran. Hacerlo por educación, porque es un tema de educación, y de lo que existiera no vale nada. Y si se aprovecha, por eso te digo que es un tema que no hemos estado pagando. Somos buena gente, y debemos de dar el paso de nuestra buena gente, y lo que sea justo, que sea justo, pagemos lo que hay que pagar, que no es lo que nos tenemos. Nosotros, desde el grupo municipal socialista, en el entrenamiento del SESTE, he hecho una campaña para recoger firmas para recurrir unas reformas sobre el impuesto SESTE. Porque la verdad, hoy he visto un retigo yo, de casi 500 euros, 492 euros de un par, por lo que está cañito. 492 euros para un par, es un atraco. Un atraco, ¿no? Y por particular también. Y un particular, que se tegan, es que he cobrado, pero un par, casi 500 euros de una barbaridad. Desde el grupo municipal que se había recorrido, vivieron 90 personas, entonces ellos tenían una valor muy buena recogiendo esto, que nos parecía que era poco. Entonces, hemos organizado el gasto porque hemos visto por fin. Le cedo a la palabra a la responsable del grupo municipal, Karen Delano. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ha dicho el secretario general de nuestro partido, esta charla estaba prevista desde hace más de 20 días, y ha cumplido en el tiempo, pues con que esta semana están recibiendo en toda la comarca los recibos, no solo SESTE, es en toda la comarca los recibos de la tasa correspondiente a la de 2012. En cada municipio se paga una cantidad diferente, en función de la basura de las casas, las viviendas, los recibos de construcción. Pero SESTE llevamos ya muchos años pagando unas tasas que nos parecen excesivas. En concreto para el 2012 es de 83,42 euros. Son las cartas que estamos en el secreto ahora. Yo haré una breve descripción de lo que es esta tasa, y os diré que la ley del año 2000, el residuo de la Comunidad Valenciana, dice que los habitamientos deben encargarse de recoger y de ajustamiento adecuado los residuos que se generan en los domicilios particulares, por sí mismos o mediante rotaciones, mancuridades o cualquier otra modalidad, revista en la legislación local, conforme a lo establecido por los planes autonómicos del SID. Para ello, en el 2015 se constituye el consorcio Valencia Interior para gestionar los reservos urbanos de las comarcas, Pandejulia, Olla de Muñoz, Chiva, La Plana del Tío Regena, La Serranía, El Pintón de Ademud, Cortes de Fallas y Mineras. En total, 61 municipios. En 2008, este fue el primer consorcio en aprobar una ordenanza fiscal reguladora de la tasa de transferencia, valorización y en inmigración de residuos urbanos, que es como se llama, que repercute el coste de la gestión a los ciudadanos, por los criterios del consorcio. En función de la producción de residuos urbanos de cada municipio. Esta tasa nos la aporta la diputación, por cierto, con una gran eficiencia, o eficacia de ello, ya que se está embargando rápidamente aquellos recibos que no se paga. En el plazo de tres o cuatro meses, el que no paga un recebo, si tiene cuenta en el banco, se le embarga el dinero. Incluso se le casas que se les ha embargado la línea. Hay que aclarar que, además, los chestanos pagamos otra tasa municipal de recogida de la basura, que asciende a 36 euros por año, de momento, ya que es necesitaria y no cubre el coste real. En 2011, el coste de la recogida de basura ha sido casi el doble de lo respaldado. Este tema es muy polémico y controvertido, ya que si se repetitiera el precio real del coste de la basura, pagaríamos seguramente el doble. Entonces, los chestanos pagaríamos mucho más caro la recogida de basura que generamos. Quiero recordar que durante este año 2012, los chestanos hemos pagado tres tasas de basura, en el mes de marzo la correspondiente al 2011, por 83, por 90 euros. En el mes de octubre se pagó la tasa de recogida municipal por 36 euros y hemos recibido los recibos ya que, hasta final de año, tenemos para pagar la del 2012, del año que estamos, por 83,42 euros. Estos son 204 euros en cuestión de 10 meses por recogida de basura. Si es verdad, en una cuestión del año pasado, sabemos, además, que la basura es un negocio para las empresas que gestionan el tratamiento de la misma y, sin embargo, los ciudadanos tenemos que pagar importantes cantidades por su recogida de tratamiento y eliminación. Y, dicho esto, doy la palabra a las personas que han tenido a bien acompañarnos para informar cada uno en su área y también contamos con la presencia del gerente del consorcio, Joaquín Rodríguez, que se nos ha prestado voluntariamente para contestar a las preguntas que la Junta Argentina tiene a bien hacer. Le sento a los compañeros de mesa, Barco Lómeno, José López, primer teniente de alcalde de Cuartecol, el instituto provincial, él viene a darnos una visión de otra zona de recogida de restos, otra forma de pagar tasas y otra forma de tratamiento. Raúl Pardo Espeiro, alcalde de Estarta, diputado policial y miembro del consorcio y Teresa C. Jiménez, concejal de Áraz de los Olmos, miembro del consorcio y coordinadora del PSPV-PSOE en temas de medio ambiente desde el año 2000 al año 2008. Y nada más, le doy la palabra a Teresa. Como ha comentado la compañera, yo lo que voy a intentar es tratar de darles las razones por las que nos hemos encontrado en la situación y en el escenario de gestión de residuos que tenemos en la comunidad valenciana. Es por así decir, peculiar y único como tantas cosas que tenemos en esta comunidad. Como bien ha comentado, tenemos una ley del 2000 de residuos. Pero antes de esa ley, se configuró y se aprobó por decreto el plan integral de residuos de la comunidad valenciana, siempre desde 1997. En ese momento, se gobernaba la Unión Valenciana, que era precisamente el titular de la responsabilidad del presidente, el cual entró con el papel de la ciudad. Y es importante hacer este recorrido histórico para comprender por qué hemos llegado a la situación de la comunidad valenciana. Ese plan integral era la primera aproximación de cumplir con todas las obligaciones que desde Europa nos exigían de hacer un tratamiento adecuado de los residuos. Se podría haber aplicado porque es un plan integral que recoge todos los residuos generados en la comunidad, tanto industriales como los usuarios, cualquiera, cualquiera, todos los tipos de residuos, pero no se admite. Se deja en el cajón hasta el año 2000, en que ya solo el gobierno del Partido Popular, como se lo explica, ya aprueba una ley de residuos que dice, como ha comentado la compañera, que la gestión de los residuos se tiene que hacer, que la competencia, responsabilidad de los ayuntamientos, que es la recogida, tratamiento, adaptación y eliminación de los residuos, se tiene que hacer por aquello a la forma que establece esa ley, que es agrupaciones o consorcios según se establece desde la propia. Desde el Partido Socialista intentamos que en ese momento, como se entiende a la ley, intentamos que ya que las competencias eran municipales, siempre han sido municipales, según la ley de base estratégica y local, el Consejo y la Generalitat Valenciana solo miren competencias en plan de situación, es decir, lo único que lo que hay que hacer es decir, cómo se han de hacer las cosas. Ahora, ¿quién las tiene que hacer? Somos los de la ley de base. Puesto que nosotros, como en la ley de base, éramos los que teníamos esa competencia que nos dejara seguir como lo veníamos haciendo, eligiendo la mejor forma a través de lo que ya existía, como son las mancomunidades, para muchos municipios, por ejemplo, la recogida, que es lo que no se hace a través de los consorcios, lo que seguimos haciendo en los ayuntamientos, lo hacemos a través de las comunidades, ¿por qué no también pequeñas plantas donde tratar y eliminar esos residuos? Habría menos impacto ambiental y evidentemente menos coste económico, pero no, no se dejó y se obligó a constituir consorcios. La peculiaridad de los consorcios es que no solamente están formados por los ayuntamientos. Los ayuntamientos se dividieron en todo el territorio de la comida en 18 dólares, a los puentes para cada una de las cuales se aprueba un plan zonal de presión, que dice dónde tienen cuántas plantas y se necesitan, plantas de tratamiento y percedero, que se necesitan para esos ayuntamientos y en qué zona se pueden ir. Pues bien, esos consorcios, los ayuntamientos, solamente somos el 60%. El 15% lo tiene la Diputación y el 25% de la Diputación y el 25% de la Diputación y el 25% de los ayuntamientos y el 25% de los resíduos, que supone que el 40% del consorcio lo divide en entidades que no tienen competencias en gestión de residuos, pero que se aseguran la decisión de a quién se le va a adjudicar la gestión de los residuos por parte del consorcio. El consorcio lo que dice no le queda más remedio que aplicar el plan zonal, porque esto obligado cumplimiento de una parte normativa se aprueba por orden de la Consejería y se tiene, se tiene. No teníamos más de lo que el Partido Socialista intentara llegar a un acuerdo con el Partido Popular para dejar que las cuestiones partidistas, conscientes de que nadie quiere su pueblo en el terreno, pero todos generamos casudas en nuestros homicidios, y que lo mejor era apartar la política de este tema e intentar hacer las cosas en arras de interés general. Ese acuerdo tuvo una comisión de seguimiento de la conforme parte, y desgraciadamente solamente funcionó durante unos pocos meses porque no conseguimos que se nos hiciera caso absolutamente a nadie. Por lo tanto, ¿por qué estamos en esta situación? Pues porque el territorio de la comunidad, como les decía, se dividió en las zonas de una forma que fuera rentable para gestionar los residuos. Eso es importante. Por ejemplo, el consorcio, que es valiente interior, como ha comentado la compañera, son 61 comunidades. Se tuvieron que hacer, en principio, dividirlo en dos áreas de gestión, por decir así. Una planta en línea, otra en bordete y el vertedero de rechazos en caudero. Yo soy condejada de anas de los ojos, un alentamiento de las herramientas. Tengo que llevar la basura a la planta de lidia y de allí los rechazos a condenes. Eso le cuesta a mis vecinos muchísimo más dinero que si nos hubieran dejado hacer una pequeña planta en la comarca de la sacanía, con un vertedero para los residuos que nosotros tenemos. Evidentemente son pocas toneladas los residuos y el sobrecoste lo supone el transporte. Que es, entre otras cosas, lo que está suponiendo la tasa que estamos pagando hasta ahora. Dado que no ha habido plantas en funcionamiento, porque se ha esperado demasiado a juntar esos planes de gestión, había que repartir ese negocio convenientemente, pues hemos tardado muchos años. Desde el 2000, que se aprueba la ley, en 2002, empiezan a constituirse los consorcios hace diez años y prácticamente la primera planta que se va a poner en funcionamiento junto de los dos consorcios es la de Liria. Esta, la idea de lo britán es toda la historia, como comentará ahora mi compañero, y solamente las plantas de Fijona y de Vigena estaban funcionando ya, pero es importante que sepamos que esas plantas ya estaban en construcción antes de que se aprobaran los planes de la planta. Es decir, estos diez años hemos estado ya pagando la construcción de las plantas. La tasa que pagamos, en teoría, tiene una parte que va destinada a financiar las instalaciones y otra del propio tratamiento de la basura. De manera que, independientemente de cuando empiecen a funcionar las plantas, la casa va a ser la misma. ¿Y por qué es la misma? Porque ahora mismo la basura que generan ustedes en el gesto, generan los sentidos del encuentro en ángeles de los solos, e incluso la que se crea en Valencia, acaba en Vigena o el recorte. Ese transporte no solamente es un sobreposte económico, sino un impacto ambiental absolutamente que no tiene por qué darse. Pero es un callejón sin salida, tiene que no salir. Yo únicamente quería dar esta visión y decirles que desde el principio, en cada uno de los prosorcios intentamos agregar los estatutos con los que funcionaban, tanto es más competencias a los ayuntamientos, no tenemos mayoría de los consorcios y por lo tanto no se hizo caso a ninguna de las asociaciones. En los presupuestos de la Generalidad, para el 2013, la aportación que hace a los consorcios se ha distribuido en un 20%. O sea, ese 25% del momento de decisión que tiene en el funcionamiento diario de cada uno de los consorcios, es a cambio de que participen los gastos del consorcio. El año pasado eran 740.000 euros. Este año que viene, o sea, seguirá teniendo el 25% de la decisión, no se va a quedar en la vida. Ese es el verdadero problema en la que nosotros recibimos en la capacidad, que quienes tenemos la competencia y la responsabilidad a funcionar los residuos nos han quitado la posibilidad de que hemos tenido que tragar con una distribución de plantas absolutamente alucinante. No es normal que la basura que generan ustedes aquí o la que generan los de la escrituría acabe en caudel. Eso no tiene ninguna lógica. Esta comunidad siempre se ha distribuido territorialmente por comandos. Estamos acostumbrados a que los servicios se funcionen a través de más comunidades de ámbito comandos. Y perfectamente podríamos haber seguido funcionando así. De hecho, en la valla cuando se aprueba la ley contra los siglos, ya estaba incluso adjudicada la construcción de una planta en esa cobarca. Se les obligó a prescindir el lugar. Bueno, pues ahora será Raúl, alcalde de Testalga y miembro también de Condorio, en esa hora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 ¿Cómo se le repercute el coste a los diputados? Estaban hablando de totales, que un bar vale los mismos 500 euros, pero no se le puede cobrar lo mismo a un bolígito particular que a un negocio. Un negocio, un bar, en teoría, es que da muchísima más casualidad que un bolígito particular. Entonces, al final, hay que ver por cuándo se multiplica el bar, por cuándo se multiplica el ojero, por cuándo se multiplica el supermercado, por cuándo se multiplica un chabel que genera una dificultad entre la roda o verde, y por cuándo se multiplica la unifamiliar o un piso. Todo eso, al final, un piso es una unidad privada, un bar, se puede multiplicar, pero, además, llegamos a las rojas de este consorcio, de ahí que estuvimos generando muchos, sobre todo, los alcaldes y los pueblos de la Corteña. Les digo, porque en este consorcio tenemos pueblos, como la Puebla de San Miguel, con 80 habitantes, y tenemos un municipios de más de 30.000 habitantes, como puede ser. Al final, incluso, que le tienen que aprobar una ordenanza más calcana a todos. Claro, como tiene lo pendiente. Una carnicología del centro comercial de los hitos, con 30 metros cuadrados, produce muchísima más basura que el bar de la Puebla de San Miguel, que tiene 200 metros cuadrados, porque tiene 80 habitantes. Eso era lo que a nosotros, en esta fase, más nos volvió. Al final, buscar, cuando hay un municipios tan mismas, tan mismas, no se puede comparar el municipio de Tintona de Mú, o Villarro del Cabrero de la Iana, ni a los domos Cuchiva, no son comparables. Y al final, había que hacer una ordenanza con el equipo de la Puebla. Y se aprobó la ordenanza con la que se pasan los hitos. A todo esto, cuando se establece el consorcio, en el año 2005 se crea, en el 2000 se desactuiza. A la UD, por el último paso, en los últimos años aprobamos las ordenanzas y se tiene que empezar la gestión de tiempo. En este plan total, la empresa ganadora produjo. Porque hablamos también de cómo se presentaban las empresas. Cuando se abre el concurso, las empresas presentaban un proyecto que era el marcado y luego dos modificaciones de proyectos que presentaban ellos. En este caso, la empresa ganadora, la UD, el proyecto que ganó, planteaba una planta de tratamiento en Lidia, y una planta de tratamiento con el proyecto de rechazo y cobrido de la Puebla. Mientras la construcción de las plantas, cómo se tenía que funcionar, se hacían unos puntos de transferencia a lo largo de los otros. Uno en la rincón de Aremón, el otro en la de Aremón, el otro en la de Aremón, el otro en Lidia, porque no se podía pedir a los camiones de basura de Chester que fueran a Aurete a llevar la basura. Directamente. Entonces, ese día, se tenía que llevar los sitios, los desecogerá, se montará el camión de grandes y se llevará. Estos puntos de recogida se tenían que poner en marcha. Hubo que dar una moratoria a municipios de la Lincón de Aremón, porque de la Lincón de Aremón, si tienen que bajar la planta de basura, se ha llevado a Lidia, a la Lidia de la Sustancia de la Transparencia, el coste de la transporte era un subido. Por esto empieza el consorcio. Se acuerda la organización ambiental para la Junta de Aremón en el 2010 y en dos años, en el 2012, se metió el espacio, la planta ya tenía que estar en marcha, según el proyecto original, hubo problemas con la organización ambiental, pero no salió un poco de lo a entender. Al final, la Sustancia de los Mundo, que la inmediata que está dentro del consorcio y que tiene que dar la organización ambiental se arretase tantísimo tiempo una organización ambiental para prestar este servicio, y eso es algo que a mí, como tal, no me puse a entender. Pero al final, la planta se pone en marcha. El día de inauguración tiene que ser por esta fecha, se estará buscando fecha, no había dicho si hubo inaugurado hoy, al final no se ha podido inaugurado hoy, pero intentará adaptar una organización ambiental. ¿Qué más servicios presta el consórcio a la hora de entender el futuro objetivo? Es el servicio de la planta. Se presenta la gestión de la ausencia de Río o el otro concurso, y entre las empresas que se presentan, ganan esta UCE, o la que no se está funcionando, ganan el concurso de la gestión de la planta. Los ecopartes y los ayuntamientos estaban siendo considerados por el CIRSA, que tienen que denunciar ese contrato, para luego poder tener un contrato del consorcio, el consorcio que se pone en marcha, y además hay que construir muchísimos más equipos. Con la ley, un municipio no debe de estar a más de 6 kilómetros de un ecopartes. Eso nos planteaba que en este consorcio que prácticamente teníamos que tener un ecopartes construido con un municipio. Lo que generaba, viendo el revivio hogar, que un municipio, y me vuelvo, en el consorcio de San Miguel, que no tiene ningún ecopartes cercano, y está a más de 7 kilómetros de cualquiera, la gestión de su ecopartes ha seguido a repetir al vecino de 300 euros, 280 euros por vecino al año. En toda la obra de San Miguel, como por los pueblos muy pequeños, que para poder gestionar su ecopartes, y la gente tiene que pagar con la mismísima generación. El consorcio se acordó en la que era un subinente de una zona y cada vecino de consorcio podía usar el ecopartes que quisieran dentro de la zona del consorcio y todos los vecinos acabábamos de mirar. Y se buscó una alternativa, que la alternativa era ecopartes móviles, para... Hubo un municipio que sacrificamos el tener ecopartes, para que se hiciera el primer gran ecopartes, en ese momento no habrá visitando el investigador, el investigador, el consorcio, que gestiona directamente ya el consorcio, que ya lo gestiona el consorcio de la gente interior, se hacen unos puntos de recogida de voluminosos que en algunos pueblos hacen falta y en otros no, para que la gente, si son seres domésticos grandes que no sepan en un autocopartes móviles, los pueda depositar, y el consorcio se hace para algo, y eso se repercute entre todos los vecinos, entre todos los vecinos, todos los vecinos que se generan con el consorcio cordial. Y luego, desde el consorcio, se produjo, se produjo también, la recogida selectiva de envases y de los vecinos. La de Grillo, que se me hacía como se hacía, pero el papel cartón y envases, porque la empresa vuelve a hacer la mejor opción, y se hace la recogida a ellos, y los funcionarios, y los recogelos, y los ajustamientos, le entendemos los derechos que tenemos que tener firmados para que ellos puedan gestionar esos excesivos, y ellos, pues, los envases gestionan el servicio eléctrico. ¿Ya han visto? En teoría, tenía que ser para dar un buen servicio, pues, acousado hasta ahora, disparar el servicio. Y esto fue el que tenía las uñas, ahora hubo otros, pero, porque el gran acontecido de la señora maestriana, yo, como decía Teresa, no lo conozco, o sea, es algo que no se tenía que hacer así, y yo, soy de los que se piensa, que hay ciertos servicios que se tienen que prestar en el tiempo, y que siempre es más económico un servicio que el público había que esperaba un servicio privado, porque si es curado alguien, no lo conozco. Otra cosa es, con esto nos encontramos los orientamientos que no se han hecho. Con esto, hay una serie de retratos. ¿Cómo se hacen los retratos y el porqué unos municipios pagan más de otros? Pues, al principio hubo una serie de otros ajustes, hubo ayuntamientos que pasaron los padres no pasados, hubo ayuntamientos que no trataron de pasar, los padres, y hubo ayuntamientos que sus vecinos generaban, tenían que pagar en sus retribos mucho más que otros municipios. ¿Por qué? Esto tiene esa explicación. Un municipio con población estable genera tantas basuras como viviendas tiene, un municipio con mucha segunda residencia en épocas temporales genera mucha basura, luego hay otras épocas donde se genera solo la elaboración estable y al final se divide en el proyecto en el proyecto que se divide. Cuanto más seamos para el vivir, poniendo basura cerrada, no se genera ninguna basura en el proyecto politana que se genera en el interior tampoco. Entonces, estas son las variantes que hay que decir. Otro de los puntos que tuvo el consorcio es que cuando nos teníamos que sentar para detener al consorcio y cuando se iban a cerrar los primeros vecinos de la recogida de la recogida del 2009 pues no se podía duplicar la recogida de la recogida de la recogida de la recogida si no se tuvo un co tapado El transporte y recogida iba a algún sitio, entonces se pudo generar los tratamientos y más, hubo otros que tuvieron que separar las ordenanzas y cobrar la tasa de proponente de recogida y transporte, pero que se separan, pero que se hubo el transporte, la definición de los tratamientos y el municipio, y hubo tratamientos que no cobraron. La basura era un impuesto, una tasa difícil de cobrar directamente la seguridad dentro de muchísimos dentro del gobierno de cobración del municipio. Entonces, para poder entrar dentro de los otros estuvieron en el que se generaron. Eran 60 municipios arrancando, se han intentado hacer lo posible, hay cosas que nosotros no nos han parecido bien y las hemos criticado, y hay cosas que han sido contaminadas. En la aplicación, el grupo socialista, los alcaldes de un grupo socialista se accedieron a la hora de la aplicación de la que se generaba la actualidad de la empresa que tenía que estimarlo a la ciudad, se acordó que era hasta un y a partir de ahora en el consorcio se están planteando nuevos elementos. Ahora se hace de posibilidad de de un instinto también, y se llevan y se tienen que llamar, se están planteando temas de posibilidad de de un que se han planteado en el consorcio y el consorcio sigue trabajando. Al final, todo esto es un elemento de la política. Y al final, pues a muchos nos van a dar sensación de que la universidad es un elemento de nuestro equipo donde se ve que nosotros, desde el momento que tenemos que hacer es intentar que el servicio sea lo más o menos posible, y lo menos posible en el área de la empresa y verles todas las explicaciones que ustedes necesiten para que yo no en por qué se va a gastar Ahora, a mí la pregunta es, ¿por qué no nos vamos? Porque si me voy de la basura, el nombre de la basura no me voy a pagar. Entonces, tendría que ir a la industria. Tendría que ir a la zona más cercana, pues si no, tendría que ir a la industria. Y el resto de alimentos de los otros me matará y me dice que me cobran por una ciudad. Y me cobran por una ciudad. ¿A dónde está vindo la basura hasta ahora? Pues si la basura de la ciudad no podíamos pagar. Se cargaba. Se pasaba. A cada uno de los niños se les había de ejesar. La que le llevaba, se cargaba y se transportaba. También, en las localizaciones. Como para decir, hicimos muchos de los restores de la historia. Hay herramientas de grandes competencias. Y también, a lo mejor, la gasto de 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 la gasto. Es una empresa que se entrega solo a la gasto de la gasto de la gasto de la gasto. ¿Qué te va? Yo entiendo que si el municipio de Libia, yo no lo sé, me imagino que el Libia, por lo que viene de Libia, se recogerá a sí mismo la basura. Cada camión que recoge Libia, con una planta, pues hará. En mi pueblo, que estamos más comunados, pues nosotros tenemos un remate de basura que ya teníamos, y lo que trasladamos al consorcio es, como la basura de que está al lado, se puede pesar con la lima. Llega el cambio de que está al lado, a la tabla, a la basura de Libia, que es imposible pesar lo que nos depositan en los contenidos de los internos, lo que depositan, pues se hace la pesada del cambio, y luego con el criterio que nosotros, los problemas que teníamos, nos repartimos las pesadas y nos repartimos las pesadas. Podemos variar, pero era una pregunta que no hemos hecho. Y ante esas preguntas, a nosotros, cada vez que hemos preguntado, se nos ha dicho que la basura se recorre, pero si no se pesa, y que lo que trasladamos a la lima es la pesada del sistema interno. O sea, si sabe porque si se activa en conjunto, y en las unidades, no lo sé. A veces han dicho que si este sistema intercoronado, que sea la lima, 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 que sea la lima. Y yo creo que la información no lo preocupa, mucha más, como lo que sea. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo, con el permiso del secretario general, por favor, y cumplir en todo lo que van a permitir que me levanten, que me está ahí adelante, porque ahora lo veo muy lejos. Gracias a todos. La provincia de Valencia, que es el área metropolitana, la ciudad de Valencia, y el área metropolitana, que somos un millón y medio de habitantes. En Cuartecolet, tenemos la planta más antigua que existe en España, la más antigua, la que tenemos, está prácticamente a punto de cerrarse. Y también nos han construido otra, y otra a dos kilómetros de Maris. A ver, yo llevo mucho tiempo diciendo que la basura huele, y quiero volver a entender cuando digo huele, huele mal, cada vez huele peor. Porque si aquí estuviera un técnico, diciéndonos que por qué está el coste de ese recibo ahí, nos explicaría que es porque el coste del servicio es ese, desde el partido, entre tantos, sale a tantos, más significando lo que yo. Pero claro, hay que andar ahí. Yo estoy seguro, por lo menos, en el área que nos hablo, ha pasado la concesión, en este caso ha dicho Raúl, que era un paseo, había sido a otra buce que se llama Los Ormillos, si la conceden la construcción de una planta por un valor, no sé cuál será el de esta, pero imaginaos, el de la planta que nos digo, 40 millones de euros. Eso lo que era que se imputa, que nos digo, durante los años de la concesión, si son 25, son 40, son 50. Bueno, pues la planta, que repito, no sé cómo ha terminado, cuantos sobrecostes ha tenido, la que yo os hablo, estoy seguro que esta también, va por 119 millones de euros. Es decir, una planta que cuando se presentó el proyecto y se concedió el concurso a esa empresa, porque se supone que era la empresa que mejor planta presentaba y con el mejor coste posible, todo eso se ha diluido porque ya estamos por 110 millones de euros. Por tanto, esa diferencia entre 40 y 100, empieza a verse en los retículos, y aquí puede pasar igual. El coste del tratamiento, igual, pero fijaos lo que yo vi, el coste, tendríamos que averiguar, y eso, no, yo lo hablo de esta zona, yo descubrí que en la planta de la U de los Sornillos, documentación que le costó tres meses de conseguir, había 29 personas que estaban cobrando 120.000 euros al año. Eso se imputa también al retículo de la U de los Sornillos. Es decir, no solo los trabajadores, que diariamente hacen el tratamiento, han dado un trabajo bastante grande, había, y hay, y eso está reunido, hay una nómina de trabajadores que yo no sé por dónde han salido, ni nadie sabemos por dónde han salido, pero que se imputa a todo eso. Todo aquello que cuando se aprueban los presupuestos, las ordenanzas, se aprueban, están diciendo, y usted, coste de personal, tanto, coste de tratamiento, tanto, coste de aportificación de la blanca, tanto. Estos son 18 millones al año, y la reparación de tanto vecino sale a 80 euros, 60 euros, 70 euros. Es verdad, hay 18 millones de euros, pero de ambos. Nosotros, yo, el 4 de agosto del año pasado, impugné los presupuestos del ENTRE, en la primera cifra que vi, porque solo pidieron una hora para estudiarlo. La primera cifra es que, en el estudio de coste, metían intereses de demora. Eso es ilegal, es decir, un servicio solo se puede cobrar por el coste real del servicio, no por una negligencia de lunes. Si usted tiene interés en el Mora, a mí no me los carguen. Claro, lógicamente, como sabían por dónde iba, tuvieron que ir y cargando. Ahora, han hecho un estudio, un poquito más exhaustivo, y dice que cuesta 14 millones menos el coste. Este año ya puede valer 14 millones menos. Lo mismo, tratar la misma basura en el año pasado puede valer 14 millones menos de euros. Si valía este año 14 millones de euros menos, y por tanto el recibo puede bajar, ¿el año pasado significa que podía valer el recibo también o no? Porque si hay una optimización de los recursos, o qué elementos han participado ahí para que el año pasado, después una forma y este año y el otro. Quiero decirle que no nos dejemos engañar cuando nos dice, si esto vale 100, lo repartimos entre 10, salimos a 10, sí, sí. Pero veamos por qué llegamos a 100, y por qué eso en vez de costar 100, no puede valer 60. Pero en el caso práctico, yo lo estoy refiriendo, seguramente, ni de mi permiso, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar, diríamos, 36.000 recursos de cada uno de los vecinos que les han prestado, recubrir de oficio la ordenanza y además los presupuestos. Recubrir de forma individual, aunque el partido socialista debería de ofrecerse en todos los pueblos donde no gobierne, y hay muchos pueblos de los que no gobiernan el barrio ya soberista, hay otros muchos pueblos donde no gobiernan, y otros donde gobiernan, a tener un modelo de recurso, y un modelo incluso de impugnación del presupuesto individual para que tengan que contestarle individualmente a cada uno. Porque si se presenta un recurso en nombre de, eso no se tiene que ser, acaba colocando, como hemos hecho, ahí en el evento. Porque realmente lo que hay que hacer es, eso es mi opinión, movilizarse y organizarse, no solo aquí en JIVA, en JIVA, perdón, sin en JIVA, y en todos los pueblos que estén afectados por este recurso. De estudiar detenidamente, estar a la hora de estudiar detenidamente el coste real, los sobrecostes, están legislados los sobrecostes, y una obra no puede superar nunca el 20%. Yo no sé, lo de JIVA, si hace una concesión, y la concesión ya implícita, la construcción, y por tanto también la construcción se va a tener en el tiempo de la recibo, porque si eso es así, que la concesión lleva también la construcción, pensad que la media viene o empezar a meter el recibo, la amortización de la planta de JIVA, y no quiero decir lo que puede sucederme, si eso es asimiloso, no sé si no es en concesión. Pero bueno, más de lo que aquí, lo que yo quiero que esta noche, ustedes han tenido la agenda que nosotros le digamos, ¿qué pueden hacer? Y lo que pueden hacer es presentar recursos. Y por lo que pueden hacer es decirle a los representantes en el consorcio que impune las ordenanzas, cuando se vayan a discutir las ordenanzas, que se impune, porque ahí es donde se establece el mecanismo, que se estudie de forma coordenar y tabla los costes reales, y que no se tenga que pagar más de lo que se debe. Por independencia, que efectivamente, y se ha comentado muy bien, que hay barbaridades de sobrecostes que vienen dados por la falta de planificación, y porque trasladarlo a sudar aquí, a Alcante, es una barbaridad. Porque claro, los costes de trasladar eso incrementan, lógicamente, el propio sector. Por tanto, yo les daría a que desarrollarse un modelo de reclamación, de recurso individual de cada uno, porque a cada uno les ha enviado su recibo, y que les tengan que contestar a cada uno. Y seguir en ese proceso. Y si hace falta, hay, en Valencia, no consiguió que asociaciones de consumidores, en representación de los vecinos, para que ya no sean un partido político, puedan irse incluso al contencioso. Nosotros, yo como ayuntamiento, en representación de los vecinos, hemos presentado un contencioso administrativo, a lo cual hemos sido, porque a nosotros nos han incrementado hasta un 240%. La tasa de basura, en Valencia, capital y la venta publicana, se incrementó el 4 de agosto del 2011, hay unos más o menos, depende si son comercios, o vivienda, entre un 150 y un 200 y un 300% de credibilidad. ¿Barbaridades tan gordas como las que están moviendo aquí, que lo habréis que ver? ¿Por 100 euros? ¿Por 100 y un 300? ¿Por el incremento? No, no, no. No sé si, por si, por si, por si. Si estábamos a hablar, sí. Pero, ¿qué es lo que, ante eso, el que no está de acuerdo no presenta un recuso? Y, mi igual, el otro tipo, que lo pueden diseñar los turistas, se le hacen, la rellena y le den ofrecerle cobertura, sus ayuntamientos y, si no, las formaciones políticas que le ofrezcan cobertura, que ayuden a tramitarla y a llevarla al consorcio, que le conteste el como tiene que contestarse del consorcio, y se hace falta irse a los contenciosos, porque, si no, ustedes, bien, se van a dar bien la información, pero, al final, ¿cómo entienden que tienen que pelearlos si no se agrupan, se hace información? Y se agrupan no solo los vecinos de cripto, sino también los de otros pueblos. Y es la única forma de defenderlo el mundo que lo que es lo único, que es decir, no es razonable. Repito, que desde el punto de vista de una descripción presupuestaria, seguramente el que nos puede explicar no dirá. Esto, esto y esto es el coste, y, por tanto, eso es lo que hay que repartir, claro. Si nosotros nos hemos metido en cien, queremos hacer el paréntesis. Pero ese cien es real, como he dicho antes. Esa es la verdadera pregunta. Como yo no quiero ganar esa remaja, porque además ya llevamos más de media hora. En cuánto minutos. Y lo interesante es que ustedes pregunten sobre aspectos concretos, que les pregunten, más allá de lo que hay una preocupación, que es que ya han pegado una subida sustancial en el tratamiento de la basura, por tanto, yo creo que lo que le ha ido a abrir es ya un periodo de palabras que ha venido. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Amén. Gracias. 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 Y gracias. de sus cuentas, informar de cuál es la gestión de los recibos en la comunidad, en nuestras comandas y, precisamente, en CESTE. Gracias por venir. Yo soy el gerente del consorcio. ¿Eso qué es? Pues es la persona que ha puesto la asamblea. La asamblea es todos los alcaldes de los 60 municipios que participan en el consorcio activamente. Para llevar el día a día, pues hay una persona que no es política, que es un técnico, en este caso, soy ingeniero y después de la forma en la Consejería del Ambiente, en los recibos, para llevar el día del consorcio. Tengo que decir que el consorcio es una administración local que está formada por todos los ayuntamientos de la ciudad. Y, oyendo a Bartolomé, pues me alegro mucho de ser el gerente del consorcio Valencia Interior y no ser el gerente de la Unión Metropolitana porque la papeleta que tiene el gerente de la Unión Metropolitana es complicada, como os decía. El consorcio no es una ciudad creada por ley que tiene instalaciones muy antiguas, una de ellas la más antigua de España. Tiene instalaciones nuevas, recién estenadas, pero yo aún no he inaugurado formalmente, otras que acaban de empezar ahora con las manises, con unos sobrecostes de obra brutales y con unos problemas en el vertedero brutales. Han tenido un incendio y se han provocado unos sobrecostes brutales, han tenido que recortar el tamaño del vertedero. Ir a dos aguas, no sé si habéis ido a ver, pero ir allí con un camión de gran tonelazo es un horror. Y yo me alegro mucho de estar en un consorcio que es de nueva creación, se quedan los de los cinco, como nos ha dicho Raúl, y que no tiene cosas que ocultar. A ver, lo que tenemos es que no somos baratos, pero es que no podemos ser baratos gestionando los residuos del 10% de los habitantes de la provincia de Valencia y teniendo el 50% del territorio. Con los miembros que tenemos, y gracias a la colaboración de los contestantes de todos los partidos, que realmente hemos tomado la decisión. Han tomado la decisión en la Asamblea por consenso o por unanimidad. se han soplayado problemas de estructura, como los que hablaba Teresa, de que el reparto de poder no parece muy enjuánimo. Al final, como las decisiones hasta ahora se han tomado negociadamente, pues no se ha pasado el rodillo. Pues lo que ha salido, yo estoy orgulloso como crente. Pues tengo que decir que los modificados de la obra de Gidia, que se está teniendo en marcha en estos momentos. Se terminó en construir la planta de tratamiento de residuos del consorcio al final del verano. Lleva dos meses de pruebas. Se quedan dos meses más. Una planta de marcha es muy complicado. El modificado que esperamos, si hay modificado, gracias a Dios no pasa de 40 a 100 millones. Lo que esperamos que se pueda asumir es del orden del 2% del importe de la obra. Y está motivado por las exigencias de la autobusión ambiental integrada, que siguen y hagamos ciertas cosas de más para preservar el medio ambiente. Y por, sobre todo, por el acceso que nos exige la vinculación para los camiones que unen con la carretera, con la CV380, casi nos han generado. En cuanto al coste de gestión del transporte, os voy a decir lo que ha dicho Marco Lómez que iba a decir. Pues sí, es que los costes son los que son. Y gestionar una tonelada de residuos, a este consorcio le sale a 80 o 90 toneladas, pues 80 o 90 euros por tonelada. Y aquí se generan los residuos que se generan. Y eso es lo que se cobra. Yo, comparando con las tasas de la entidad metropolitana, que llevan un tercio de los residuos de la comunidad valenciana, que tienen unas economías escala muy importantes, que gestionan mucha basura, y por tanto, le tendrían que serían más baratas. Pues claro, yo viendo las tasas que se pagan en Cheste, y las que pago yo, que soy vecino de Valencia, en Valencia, yo pago 139 euros al año por el servicio de tratamiento de basura. Este señor, en su vivienda de Valencia. Y eso incluye el servicio de ecoparte. Pero es que en Valencia, para 750.000 habitantes, hay un ecoparte que está en el volumen industrial de Valencia. En total, tendrán unos 10 o 15 ecopartes que se encuentran más en todo el área antropolitana. El consorcio de Valencia interior, dispone de 25 ecopartes fijos, y tiene nueve rutas de ecopartes móviles, que llevan a todos los municipios del consorcio. Aquí el ecoparte más cercano que tenemos, el que está entre Cheste y Chiva, que está abierto todos los días de la semana, en el que pueden dejar cualquier cosa que nos haya ayudado a planchar los residuos. Como bien decía, no solo damos el servicio de recogida, sino el de tratamiento de los residuos que recogemos en los ecopartes, en el ecoparte móvil, y también recogemos los residuos de los contenedores amarillo, azul y verde. El de verde no directamente, porque era más grato que lo hiciera seguir haciendo el COVID, o que lo hicieramos nosotros, pero había mayores que lo estamos haciendo. En cuanto a las tasas, sí, son grabadas, eso es lo que nos cuesta. El gestionar el ecoparque, como bien decía Raúl, nos cuesta 24 euros por cada recibo, cualquiera que sea el limitito en el que esté ese recibo con el servicio de ecoparte. Nos cuesta eso. Es mucho, sí, que estamos preocupados, y estamos haciendo cosas a ver si podemos disminuir la parte del recibo que se trata de ecoparte. Si descontamos esos 24 euros del servicio que están pagando ustedes en sus recibos, en 83 euros, están pagando el mismo año anterior. Nos quedan 55 euros que para que el tratamiento de los residuos. Yo en Valencia estoy pagando 75 euros. Hay un escalón, en Valencia hay dos escalones. Está el escalón de 66 euros, y el de 130 euros. En función de si consume más o menos agua, más de 65 metros juntos por año es 139, y menos es 65. Yo tengo tres hijos y se bañan por las noches y además tiran de la cadena. Por lo que no tengo otra que pagar 139 euros. Ya os digo yo. Sé que ha subido un montón la basura desde que se trata. También tengo que decir que en estos momentos no se está pagando nada de las plantas. Las plantas se están construyendo con un préstamo que ha pedido el concesionario, y ese préstamo lo empezará a devolver cuando le empezamos a pagar porque está tratando residuos en esas plantas. Mientras tanto, estamos cubriendo el coste de cargar los camiones, cargar la usura en camiones más grandes para que se puedan ir a las plantas más cercanas que tienen capacidad suficiente y garantía de tratamiento adecuado, que no son tantas. Nos hemos llegado a ir hasta Villena o hasta el tanque o hasta Cifona. En estos momentos estamos yendo a Lalo de Sabuto, a Artín y a Farra, que ha habido una planta nueva, está más cerca y estamos en el sitio. Pero realmente necesitamos tener una planta propia y gestionar. Y entiendo que no es el mejor momento para venir, lo más popular, el día que llegan los recibos de 2012, cuando hemos cargado también de 2012 en el mismo año. Estoy aquí para poner mi distribución y muchas preguntas. Una pregunta o dos preguntas. A ver, ¿es el mismo cómputo en el mercado de mi cuenta que se va a volver? Si es una pérmula, el que no pague embargarte, lo que no haga bien el de la administración tiene la misma brisa que la mía. A ver, pues a ver, a mí me pariós. Enciendo perfectamente, el consorcio, cuando se creó, 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 el asamblea todo es para financiarse y conseguir una tasa. La tasa, el importe que ustedes pagan es el resultado de dividir el poste de césped entre la que viene a veces, el poste ideal, y esta tasa se va a comprar a la administración. Como tasa, la ley tibutaria dice que las tasas exigen en procedimientos tributarios de acuerdo con las ganancias totales, en el procedimiento que toca, ese procedimiento es tan fuerte que llega a pagarle la cuenta a un señor con la carrera de suel. No se ha confundido, no se ha confundido, no se ha confundido. A la la hora de costes de trabajo, no se ha confundido. Estamos pagando, o sea, hay que pagar la estructura. El que saca por los camiones y el que ha gestionado, ¿cuánto gana? Gana el 19%, son los costes de la ley general y de la ley. Si gana más que eso, el consorcio le exige que baje las tasas. Y si gana menos, porque ha ocurrido algo que hace que gane menos, como por ejemplo, que ha venido una ley inmola que dice que no lo puede tratar, no lo trataba de esta reforma, pues tendrá que ajustarse los camiones para que ganen. Su ganancia es la tasa. ¿Y de qué red tendrá que aguantarse como no ha aguantado mucho trabajo perdido? A ver, no pierde, es una condición no pierde. Ah, no pierde. Entonces ya esta pierda, el periódico. El servicio público lleva a carregar un coste, y ese coste se repercute entre los beneficiarios de ese coste. No estaba de capo de ello. El servicio público, segunda ley, se tiene que cobrar el coste del servicio a los beneficiarios del servicio. Aquí no se trata de eso. Como ha comentado él, estamos pagando el coste más 19% del servicio para el coste. Ese es el problema. ¿No? ¿No entendés un plante en la verdad? Yo tengo, bueno, pero para el comentario, si he entendido bien, la que es mejor la tasa es el coste, ¿vale? Entre las viviendas y los que dan los que se dan. ¿Cómo puede ser que en un año a otro suba el coste 38%? Eh, ahora siento que de 2012, de 2019, no se ha bajado. Vale, no se ha bajado. Lo que veis, no es que al final cuando llamé, cuando llamé, cuando ya vení, siento que era objeción, o sea, se me ha equivocado un 38%, con la que estaba cayendo ya por el todo, y yo estaba con los víctimas. A mí me contaron ahí, claro, y me contaron por teléfono, que también dependía de las congeladas que llegaran, y por esto. Un 38% es imposible, que hay que comentar la vacuna. Y aparte, en años de crisis, te he mostrado que la vacuna ha bajado un 11% en las congeladas. Entonces, tiene más datos que yo. Y ahora abajo, ¿no? De alguien más abajo a este, 40 centímetros. Y después de la suya del 38, vino otra de 37 euros, 35, a 83. Y eso, yo creo que... Bueno, yo trago mi término. Si os habéis cobrado, si es verdad que es el coste de los procesos de las congeladas, si nos cobráis en 2012, y queda un mes y medio, en el 2012, ¿cómo lo habéis calculado? Y ahora... Y por el final, si es lo más fácil, la generación de residuos en una buena quebrada es algo instable, porque no lo tenemos... Yo tengo los datos que habéis publicado en vuestra web. ¿Se puede escribir usted o...? No, 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 pues dilo. Ya te preguntaré, ya. Lo que quiero decir es que, en una población dada, la generación de residuos, de los meses de año, ¿por qué no hay dinero? No hay dinero que se haya ganado. No hay dinero que se haya ganado. Nosotros tenemos los datos ciertos de los que no hay dinero que se haya ganado. Tenemos los datos de cómo se fluctúa la generación de residuos en CESTE a lo largo del año. Ya tiramos varios años con ciencias. Entonces sabemos que los meses de octubre noviembre y diciembre se ponen un porcentaje del año. Hay una tendencia de descenso de toneladas de 10 a 3 años marcada por el sector de menor consumo. Lo que hacemos es hacer una estimación, una estimación de si sigue la misma tendencia y entran las mismas toneladas, se atienda, sigue deteniendo con el mismo ritmo, visto lo que se generó en la actualidad del periodo, estimamos que estos 3 meses se genera la tendencia. Lo que nos inclujemos, porque no tenemos una varita mágica, sino que nos inclujaremos una tonelada a 10 toneladas con más de 1,5% y no nos debemos inclujarnos en un individuo. Lo que nos inclujaremos lo compensaremos al año siguiente en las toneladas. El tercero... El tercero... El tercero... Una pregunta... ...y el tercero... El tercero... Se lleva... ...bueno... ...tiene un tercero... ...que lo hacemos... ...deja durante el año... ...muchos residuos... No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. No sé si el dato no sea tan exacto. De eso no se hablaba. Sí, sí, sí. Si se sacara dinero de la generación de la basura, la gente no la va a hacer. Sí, la basura es lo que, la gente, no la va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué molesta? Ustedes ven que hay gente que renuncia a la basura. En la basura, en la basura y en la basura, se lleva lo que pasa. Que puede ser, revendar un contenedor de papel cartón para vender la basura de sol. Eso lo hace. Pues tener una batería de suelo para revenderla, porque cada vez es nuevo. Perdona, no he dado el contacto. Reventar un tipo y llevarse el saco. Acórtamelo. Mi pregunta no es la elección que lleva el reparto, sino la cantidad que... Lo que le quiero decir es que en el precio que nosotros pagamos por que nos traten la basura, en una planta, está incluido el descuento que nos hacen por los materiales que recuperan. Que puede ser un 10, un 15% de coste colada. Si esos materiales, en vez de recuperarlos y venderlos, nos los dieran a la administración, nos cobrarían un 10, 15%. Se recuperan cosas. Si la recuperación paga la factura, a total no, para una parte. Eso lo cobra, o sea, ¿se lo queda la empresa o es el consorcio? Eso, se lo queda la empresa y lo descuenta de lo que cobra. Ah, ya, y encima lo cobra a los empleados. No, 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 ni lo descuenta de lo que cobra. ¿No les tiene más grupos? Sí. Podemos, nos conformaremos a eso. Bueno, vamos a respetar el discurso, por ahí es el que tiene la palabra de provocar, ¿vale? Y luego, ¿cuál es el problema? ¿Está en saltar? ¿Cómo? Yo soy un presidente. ¿Está en saltar? No sé, pero se pasa. ¿Y uno por qué? A este ritmo dentro de los mil cuáles, yo estaré en la calle. No te digas, Pepe. Que es verdad. A este ritmo dentro de los mil cuáles, yo estaré en la calle. Por falta de no poder pagar. No por no querer pagar. Por falta de no poder pagar. Y no como yo, uso de lo que está en la tiqueta. Están callando ese estado en el mundo. Todo subir, 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 subir. Menos las pensiones. Yo te voy a decir una cosa. A lo tanto será todo 18.000 mil millones que se han oído. 18.000 mil millones. Te voy a decir una cosa. Un millón de euros. Por cada español. Mayor de 18 años, la crisis se ha acabado. Pero eso no lo quiere nadie. Tienes esclavos. Iguales a los esclavos, pero muertos. Porque ya han salido oyendo cosas. Y le apoyó. Esta es la invitación. Es la verdad. Es la verdad. De los que estéis en la mesa, seguramente ninguno cobra 400 euros. Ninguno. Suba. Yo puedo pagar. Ya os toca. Porque cuando nosotros no estemos, está ahí lo cobrado. Y os lo doy con serio. Esto no es por lo más. Esto no lo cobrado. Esto es más difícil de lo que parece. Pero es así la cosa. Yo tengo tres viviendas. Si no tuviera ninguna, sería feliz. Fíjate lo que te digo. Porque con 4.000 euros yo podría comer. Así no puedo comer pagando impuestos. Y no hay más peligro. No hay más peligro. No, no, no. No, no, no. La luz, el agua, la basura, el mirar a quien también te quiere cobrar, la gajorina, por favor. Estamos en un punto en que lo que ves aquí, somos ya negros, o peor que negros. Y vosotros ahí estáis iguales, se quesan, pero como siguen pagando, te voy a decir una tonta. Y te voy a decir que es claro, y esto es un buro. Una bala no conoce a nadie, una bala no conoce a nadie, y mata tanto a un pobre como a un rico. Y digo, rico, diputado, senador, espalda, vaca, y que el pueblo se calienta, que el pueblo se calienta, no vamos a ganar ninguno. Ninguno, fíjate lo que te digo, y esto es apretar, y apretar, y apretar, no se puede tanto, hay que levantar la mano y que el pueblo coma. Tú has dicho, no sé quién de la meta, que la basura se ha subido de 40 millones a 100 y pico millones. Responsabilidades de quiénes, ninguno tiene responsabilidades, y la deuda, que la basa de todo esto, porque yo, 120 mil euros, por vale, pero por qué te dedico a 120 mil euros con lo que está cayendo, a ese hay que buscarle la castaña, no a nosotros. A esos no van a ser que me sale la castaña, uno por aquí, el otro por ahí, y otro por ahí, y el que puede coge un millón y sale corriendo aquí. A mí que me busquen, a mí que me busquen, no más, sí, señor, sí, puedo, puedo. Estoy de acuerdo en bastantes cosas de las que ha dicho usted, entre otras cosas, entiendo que usted, si se desahogase, y aquí en los políticos que estamos, en este caso, como el cargo, los políticos que estamos somos nosotros, pues se tiene que desfogar con nosotros. Lamentablemente, si a mí hay algo que me duele, es que no somos nosotros los que estamos. Y estamos aquí dando explicaciones para que usted se diga, no lo ve, porque me lo han pedido los compañeros. Que la vida está muy mal para nosotros, que todos tenemos gente cerca, sí. Que ahora yo me considero un privilegiado en estos momentos, sí, que la boca tiene que hacer algo, y que los ciudadanos me han decidido, en este caso, que yo represente lo que tengo que representar, y pues esto de aquí, no lo voy a dejar. Ahora, todos tenemos gente, pero ahora lo que usted dice, y el dinero se explica perfectamente. Tú da la cara, pero ganas a nosotros, ¿eh? Ganas a nosotros. No cara de si que está subido el coste de la empresa. Cuando Bartolomé ha dicho que lo han denunciado, que lo han denunciado. ¿Y dónde ha llegado? Sí, pero eso es lo que me voy a dar. Ahora, yo creo que está en un tribunal, en la función tribunal, y será el juez de 30.000, si eso es el corresponde o no. Pero lo que quiero decir más, porque es que me lo generaliza nunca lo he hecho. Y generalizando, bueno, yo sé que lo que voy a decir, seguramente no lo pegaré. Pero yo creo que hay que evaluar a cada persona por lo que haga. A cada uno, esté donde esté. Esté donde esté. Yo digo que yo me levanto todos los días a las 4 y 5 de la mañana. Sí, pues yo no puedo dormir. Me voy a trabajar. ¿No te quedo 3 y 4? Me voy a trabajar. Sí. Atiendo a todos los vecinos de mi pueblo lo que puedo y más. Me salido en todo lo que puedo y puedo estirar y preguntar a la carrera de ellos. Voy a intentar arreglarle cada uno de los problemas que tiene, sea lo que sea. Y luego vengo a donde me llame, me iré a mi casa a las 11 o las 12 de la noche y cobro los 2.000 euros de correo. Eso puede ser poco, mucho. Comparado a la segunda vez que con las 200 que tú dices, ya 20 es así. Pero no me abro. Y puedo dar un plan de que yo de todos los días, de 18 a 20 horas le dedico a mi casa. Pues si desde los 120 euros cobrar a los 2.000 que usted gana, entiéndame, estaríamos más igual a todos. Absolutamente lo que he dicho en mi intervención anterior, lo que quiero decir precisamente es que me parece una injusticia y un abuso que cuando hablamos de coste, de tratamiento, hagámoslo desde la duradera, es decir, si tratar una basura vale 10 y se cobre 10, pero no podemos decir que tratar la basura vale 50, porque entre esos 50 hay los sobrecostes que yo le he dicho, que van a ser dentro de las cosas nóminas, que no vienen a cuento, no una, que pueden ser, como yo he dicho, más de 20, por encima de más de 10.000 euros. Claro, si eso me dice que tenemos que pagar los recibos, yo digo que no, que eso lo impugno, lo denuncio y lo voy a juzgar. Y le he dicho que hay 35.000 recibos individuales que nos hemos encargado de ir recogiendo uno a uno, que lo hemos llevado al consor, en este caso al ENDRE, que después de ENDRE haberlo rechazado, en mi opinión, no de una forma no corresponde, porque la respuesta debe de ser individual y esto lo han dicho de forma colectiva, nos hemos ido, en mi pueblo, en mi ayuntamiento, hemos ido al juzgado a deducar el nombre de todos los vecinos, ese lo que consideramos nosotros que es un atropello, el que a los vecinos le hayan subido un 150%. Eso es lo que estamos ya peleando, y yo lo que es mi intervención lo he dicho, es animar a todos los vecinos a que se organicen, que se organicen, lógicamente, no desde el punto de vista de ir a aquí y decir lo que uno siente por dentro, sino, de aquí nos vamos donde cada uno ha soltado la rabia que pueda tener, eso no es solución, hay que organizarse, organizarse es coger y presentar la hoja de recursos, y si del recurso no le dan, y la vía del recurso administrativo, pues llevamos al contencioso y lo que le hacen a un juzgado. Y es la que usted puede decirme, yo no tengo dinero, pues entonces para eso están los ayuntamientos o las asociaciones, la otra opción que le he dicho es que, donde los ayuntamientos nosotros gobernamos, en cuanto a lo que gobernamos los socialistas desde hace, desde dentro de la democracia, y estamos peleando desde el ayuntamiento, en donde no hay medio, pues para eso hay, que también lo han puesto en el Partido Socialista de Valencia, asociaciones de consumidores que tienen abogados para representar a todos los vecinos que después de haberle contestado, que no tienen razón en la subida, no quedarse ahí, que pueda representarnos en un contencioso administrativo, es decir, frente a un juzgado, porque en nuestra opinión hay razones sobradas para entender que esa subida no está justificada. Eso lo que pide. Señor de la chaqueta verde. Oye, yo creo que me han nombrado a mí, yo no sé si te quieres decir, soy de Macastre, me han nombrado a Macastre, y te voy a decir, primera, que no viene toda semana, se va a copar como yo. Semanas y semanas. Ya no son toda la semana. Después, quiero que me explique, porque aquí a nosotros nos están subiendo la tasa un 10% este año, algo más del 10% el año pasado, y o sea que estamos, aquí se quejan de algo. Yo estoy pagando, este año, si pago los tres recibos, estaré pagando 217 euros. No, no, yo es que vosotros pagáis 36, yo pago 65 de basura. O sea que no, 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 no pago ya ni 30. Y la gente va con lo mismo, porque la cosa es que lo pagamos los vecinos, y la cosa es que lo subvencioné en la de築as a vientos, con lo que no, 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 si pago, y al final lo pagamos todos. Igual, porque la recogida de basura se paga. Y aunque no se tiene. Sí, y aunque no la perdés, como sea là, esto raro. Sí, sí, no, quiero que me conteste sobre todo el porcentaje de su vida que llevamos ya todos los años. ¿Este año la tasa de 72 sueldos que han tratado a 79 con 30 y el año anterior un 10% algo más de un 10% este año y el año pasado muy superior yo creo que se ha puesto este año no el año pasado y si acaso me he dado los datos y el mismo correo y que le han ido tantos requisitos como los en memoria pero le puedo dar información y así va lo que pronto yo creo que ha subido el coste ha subido este año parte importante de esa subida se debe a que el año pasado lo que parte valía de 20 minutos y este año y este año va de 24 casi 25 eso es 24 euros que sube ya es la mitad de lo que sube la tasa porque ha subido el coste de ecoparques de un año a otro porque en 2012 se ha puesto en marcha bastantes ecoparques que estaban parados que estaban parados porque estaban en sostrupción a esos ecoparques la gestión es un objeto mes a mes dividir entre los vecinos que atienden que es más cara que los ecoparques que había porque al principio lo único que había era ecoparques muy grandes que ya está construido porque es excesivo y ahora hemos tenido que ir haciendo los ecoparques más pequeños que son los menos rentables los que van cada 15 días no, no ecoparques limpos como el ecoparque de Cicabas el ecoparque de 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 casinos de 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 y estamos buscando el la parte que corresponde a los ecoparques estamos trabajando en eseunde Y hay otra pregunta, que me ha contestado eso, pero el porcentaje es legal cobrar los recibos en el mismo año, lo que se están logrando. ¿Lo que es? Sí, sí. No estamos cobrando… Claro, lo habéis puesto al cobro el día 2 de enero. Quisiera haber puesto el día 1 de enero y así de año nuevo nos vendría mejor pagarlo. El problema es que… ¿Habéis puesto el 2 de enero? ¿Cómo le ha puesto el 2 de enero y el puerto 18? ¿Qué no se va a hacer por el 1? ¿Por qué? Porque se corrió y se empezó a trabajar con un parón y intentar sacar de la nada porque no había un parón único, ni un millón visitado, y de la nada se sacó una tasa. Y eso pues trajo sus problemas técnicos y sus problemas de… con mucho a verlo. Y el primer recibo en el 2008, no se cobró en el 2008, como se tenía que rechorraba. Porque no tenía los valores no se… Porque el segundo tiempo… Y el del 2009 no tiene… No te activarás con un año de retraso. ¿Entiendes? ¿Hubo un año? ¿Se cobraron dos? No. ¿De año? ¿De año? Anterior, anterior. ¿De año? ¿De año? ¿De año? ¿De año? Lo que pasa es que no están nada claras. Desde el punto de vista de la Ley de Haciendas Locales, lo primero que te dice es que las tasas tienen que ser los costes reales y además repartidos de una forma lógica. Empezasteis diciendo que se cotizaba en base a parcelas hasta 500 metros, por ejemplo, viviendas normales y parcelas hasta 500 metros, creo recordar que era. A partir de ahí, el que tuviese más de 500 metros, pagaba 1.5, ¿sí o no? Con 1.5… O 400 metros, es igual. Lo que te quiero decir es que los metros que yo tenga en mi vivienda no es indicativo de los residuos que yo pueda generar. ¿De acuerdo? Puedo tener un palacio de la Uncloa, pero si en mi casa somos dos, generaremos el mismo residuo que si viviésemos en un piso de 40 metros. Entonces, punto uno, de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales, no es un reparto equitativo basarse en los metros. Este año, como no estabais contentos con eso, os habéis buscado otra historia y es que hemos quitado los metros y entonces ponemos si generas poda o no generas poda. No, yo soy de Rodilleta. De Rodilleta. Vale. Entonces, para mí no está tampoco clara, porque yo puedo tener un archivo de 2.000 metros de anchura y tener poda en la terraza y a lo mejor el ayuntamiento no me pone puesto que soy un piso, o puedo tener un chalet de 3.000 metros y no tengo nada y no genero poda. ¿Vale? Pero también podría estar generando poda, pero me la quemo o me la como o me la hago yo con post. En cambio, me la estáis cobrando. Encima, además, en el caso de Rodilleta, misteriosamente, hay una empresa que se lleva esos residuos que no sé si depende de vosotros. Es ECOVISA. Entonces, resulta que estoy pagando por algo que no me dais. Encima, se lo regalo a una empresa que luego genera su compost y luego encima me lo venden la gasolinera y me cuesta a mí el dinero. Luego, por ahí, no lo tenemos nada y no. Tampoco está claro, por ejemplo, los pesajes. Habéis vendido ya el que, de acuerdo con vuestra propia tasa, la propia normativa, se pagaba año posterior y ahora ya seguramente el año que viene pagaremos a año previsto. Pagaremos en el 13, pagaremos lo del 14, con esos cálculos que haces. A mí no me cuadra, por ejemplo, que Rodilleta en el mes de agosto de este año decís que ha consumido, ha producido 367 toneladas en el mes de agosto y Cheste 263. Que baje Dios y lo vea. O sea, Cheste que es, no lo sé ahora mismo, tres, cuatro veces más grande que Rodilleta, genera la mitad de la basura en el mes de agosto que Rodilleta. Los dos somos prácticamente lo mismo. Tenemos la misma problemática. Gente estacional o urbanizaciones o no es así. Pero, ¿cómo no vas a quedar? Pues luego me lo cuentas, me lo explicas. ¿Vale? Al mismo tiempo, está claro, ya es estadísticamente, ya que dices que eres de la Consellería de Medio Ambiente, está visto y demostrado. 28% menos de residuos se está generando en España ahora mismo para crisis. Vosotros mismos casi, casi lo ponéis en vuestros totales. En cambio, yo no he visto bajar la tasa. Por ejemplo, Rodilleta, de dos mil quinientas ochenta y cinco toneladas. Perdón. ¿Qué me ha ido? De dos mil seiscientas noventa y siete. De dos mil seiscientas noventa y siete en el año dos mil diez pasamos a dos mil quinientas ochenta y cinco. Yo no noté la bajada. Y ahora mismo, en total de dos mil doce, que no sé si incluye hasta septiembre, porque luego lo desgrosáis, o sea, esto no está nada claro, llevamos mil ochocientos. Lo cual tiene que decir que este año vamos a estar, en teoría, según la ley de los grandes números que se maneja muy bien, por debajo de los dos mil quinientos ochenta y cinco. En cambio, me estáis cobrando, ahora mismo, este año, creo que son cuatro deudos más que el año pasado. Tampoco está claro que vemos, por ejemplo, que en la recogida separada, que se supone que por eso no pagamos, vemos como año a año va aumentando la recogida separada. ¿De acuerdo? Lo cual es lógico que vaya en detrimento de toda la basura que está en el contenedor común. Luego, entonces, deberíamos estar pagando también directamente menos por eso. Y hay otra cosa que no tengo muy clara, y es una empresa que maneja aparentemente diecisiete millones de euros, ¿de acuerdo? Al año, estoy hablando del año dos mil once, pues por ejemplo, en gastos de personal tiene ciento treinta y tres mil pesos, ciento treinta y tres mil euros. No, creo que está usted hablando del presupuesto del consorcio. Perdón. Perdón. Sí. Consorcio Plan Fonal de Residuos, zona seis, siete y nueve. ¿Estamos hablando de lo mismo? Es una empresa. ¿De acuerdo? Firmado. Firmado por el presidente José Javier Ferbera Soria. Sí, pero es una empresa, es una administración que tiene un concesionario. No, no, no me cuentes eso. ¿Había del año dos mil once ciento treinta y tres mil euros de presupuesto de gastos de personal? ¿Se está explicando si quiere? Si no, si lo tengo por correo electrónico... No, 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 que nos enteremos. No, bueno, termine y ya me lo cuentas todo. La sorpresa es que luego, yo es que no tengo idea de contabilidad municipal, es que luego nos encontramos con que esa empresa, esa empresa, tiene puestos de trabajo sujetos a legislación laboral. ¿De acuerdo? De actividad permanente y dedicación completa. Denominación, gerente, número uno, puesto uno. De actividad permanente y o dedicación parcial. Auxiliar administrativo, dedicación, cincuenta por ciento. Número uno, tiempo parcial, uno. ¿Quiere decirse que estos ciento treinta y tres mil euros los están cobrando entre el gerente y un auxiliar administrativo al año? ¿Eh? Creo que no entiende... No, no, hombre, por eso pregunto. Si lo entendiera, no preguntaría. ¿Ya? Reitero, si quieren que le explique con detalle todo lo que me dice, me da una dirección de correo electrónico, pues lo explico. Hombre, esto es... Si quieren hablar, le explico ahora. Esto es al sentido como el mecanismo de un botijo, ¿eh? ¿De acuerdo? Que estamos en los sistemas de ingreso. Claro. ¿Quieres a mí? ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. ¿Ya me va a aportar? ¿Perdón? ¿Me va a aportar? No, 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 no. Gracias. Le explico lo del personal. Esto no es una empresa. Es un consorcio. Un consorcio. Es una administración pública. ¿Qué personal tiene? Un consorcio. Tiene un personal propio. Un consorcio. Es una persona a tiempo completo. Es servidor. Es servidor. Es servidor. Y tiene auxiliar administrativos. Uno a tiempo pasado. Y después, como es un consorcio, o sea, la unión de varios ayuntamientos, entre esos ayuntamientos, participa en su tiempo de trabajo y recibe una administración por participar. Cruz de un real. La administración pública. Es trabajadora nacional. Es que tiene aus·acibilidad, una acción. Porque no figura en la relación de puertas de trabajo, porque en su conjunto de trabajo. Porque es... Porque es el objetivo de una persona. ¿Sí? Ser un trabajo que se tenía en su trabajo. Porque ser el interventor, que se era una responsabilidad de las cuentas, se tenía en su trabajo y una dedicación. y ser un tesorero y asumir el cliente, ser un secretario y abarrafica también. Necesitamos un secretario, que es una colaboración. Y además tenemos un medio de colaboración con nuestra entidad que nos crezca la sede, que es el primer vino, y qué importa, un militar y un tipo parcial. Estas personas con las que conforman el trabajo de la reconstrucción, y eso no estará metido en lo de gastos en bienes corrientes y servicios, ¿seguro? Eso es todo, si no se entiende. Y no hay seguridad social. Sobre mi sueldo, que es el sueldo más alto del consor, que es la nuestra trabajadora. Con respecto, el poder PIS, que como técnico, que era la consilería, contratado por BAEsta, técnico de medio pedo, como era el entrenador, técnico normal, que lo tenia, paseando más parte del consorcio, después de un proceso de selección, y el sueldo que cobro es exactamente el mismo que cobrará cuando lo pido. Ahí está. También ha dejado, gracias a Dios, y para el consorcio, y los sueldos de la circunstancia de la economía, y para el consorcio, y para el consorcio, la franja no se quede, no hay que dar alfase, pero es lo que hay, las circunstancias. Y respecto a todo lo de las medidas de... Lo del ERTE y el reparto de 1 y medio. Es un criterio de reparto que nos indica el ayuntamiento que debemos aplicar en cada municipio. Si el ayuntamiento... El criterio lo habéis fijado vosotros. El ayuntamiento dice que él se ajusta a ese criterio, que es distinto. El que ha dicho lo vamos a cobrar así, sois vosotros. Luego el ayuntamiento dice, Pepito, ¿entra aquí o qué? No, pero para ellos no. Es que ahí hay gente que pide el tratamiento. Pero si me da la voluntad de diseño y yo, la gente que quiere conmigo, si no, el resto no lo vamos a enseñar. El criterio de... Hay 10 millones en algunos municipios que no sé cuál es el tasco de golellera, por lo tanto, de todos los únicos de asociación. Cuando hay... Tiene la respuesta del ayuntamiento de determinadas. Estas ayuntamientos generan más recibos que el resto. Y generan más recibos que el consorte. ¿Cuál es la respuesta de ayuntamiento? Las ayuntamientos que generan residuos en boga y la ayuntamiento que generan residuos en boga. Y en consecuencia nos dice al consorte que las que tengamos una tasa, un 50% de los únicos. El caso que conozco, que no es el de Guadilleta, es el de Guadilleta, que de allí tienen un tallo de piedra en el barrio, un chalet, y nosotros mencionamos, porque lo conozco, muchas podas de vecinos de Guadilleta, porque ya han estado con la basura. Y entonces el ayuntamiento nos señala quién tiene poda y ya. No es que estamos desviando el tema. Vamos a ver. Quien dice el concepto tributario en que se basa, soy vosotros, no es el ayuntamiento. Con lo que vosotros digáis, luego es el ayuntamiento el que dice, este entra aquí, y este entra aquí, y este entra aquí. El que dice, vamos a olvidarnos ahora de la boda. El que dice, el que las viviendas de más de 400 metros cuadrados pagan 1.5, no es el ayuntamiento, soy vosotros. Luego es el ayuntamiento el que dice que yo tengo 1.0 o el otro tiene 1.5. Ahí sí podría yo, si teniendo 1, me mete 1.5, ir contra el ayuntamiento. Pero quien dice que hay que cobrar 1 o 1.5, como concepto, no contra una persona determinada, soy vosotros. Lo mismo que la boda verde. Y encima ahora mismo me acabas de decir que si vosotros no gestionáis boda verde, entonces, ¿cómo puede ser que el elemento determinante de la paga que yo pago, de la tasa que yo pago, sea la boda? Sí, resulta que no la tratáis. Al año que viene, ¿qué van a ser? Los rubios, los morenos, con bigote, con barba. Los que tengan barba, 1.5. Los que sean rubios, 3.1. De la misma manera que la he intentado, os... Mira, su senado, es que señor de Raya, si está valido desde ese número, que no va a ser conmigo. Está listo. De la misma manera que el ayuntamiento nos dice quién tiene que pagar la boda o quién tiene que pagar tres casas o cinco viviendas, también nos dirán si en una casa vive una persona y en otra casa viven cinco. No generarán la misma... O no digan una, 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 o no digan una... O no digan una, o no digan una, o no digan una, o no digan una... O no digan una, o no digan otra cosa. Igual que hablaba de los municipios grandes, pequeños, las canterías de pueblo pequeño y los supermercados de pueblo grande. Que hay municipios donde la gente tira el yeah dentro del contenedor, que es lo que se recogen, y el criterio para decidir quiénes son los que generan borras, que tiran al contenedor de basura y no se le hace el tratamiento, en aquel momento parece una buena idea acordar que partirá el de más de 4% entre dos y luego se corrigan. Aquí hay, en los párrafos, hay gran responsabilidad de los ayuntamientos y de los equipos de gobierno, donde el equipo de gobierno es el que decide cómo se cobran los datos. En el caso de la Lua, se le está mostrando antes, ahora es el ayuntamiento el que le pide a este se le multiplica por un medio el cerón. En el caso de las viviendas vacías, es imposible que una tarde llegue al punto de conocimiento tal para hacer un criterio. Los copos de comunicación que mi pueblo es pequeño. Si yo tengo que aplicarle un coeficiente corrector a cada vez, dependiendo de si viven más, viven menos en la casa. Si la casa está ocupada dos semanas al año, si está ocupada cuatro. Eso es imposible. Al final, al final... Padrón. Sí. No, 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 no. cuántos días al año se pongo en mi vida si no, de verdad si estoy en el salero estoy en mi casa si en enero vas o en el salero no me ha generado en mi casa ese es tu caso pero ese es tu caso o ese es el caso mío o pero y la otra me he dado desde el mundo de vista que es el niño ahora, a mí no es imposible saber, no es imposible saber, hasta ese punto de detalle, si tú cuando estás en el chalef no estás en tu casa, o si tú chalef está ocupado de esta cosa. Perdón, si es lo que... Y eso de verdad, perdona, ¿qué he venido? Eso no sé si me detenía a través del préstamo del agua, se me venía el subconsumo del agua, pero eso, el último del agua es lo que está haciendo, no es lo que es por lo que es mi casa. Si la persona que está mirada en el chalef está en paz o no, si es lo que está en paz o no, si es lo que está en paz o no, no, eso ya es cosa del ayuntamiento de San José, pero acá uno o dos, cinco mil, pero estamos hablando de la gente del pueblo, la gente del pueblo, por la misma regla de tres, este señor, o tendría que pagar 350 euros al año por el reciclaje, o yo debería pagar 34. Lo que no puede ser es que este señor sean cinco personas en casa, haciendo basura, y yo sea una, y que él esté pagando ciento y... Y yo paro 83, más la basura, más la boda y más la vaina. Es que no es lógico, o sea, yo no tengo mucha interés, no sé mucho de números, pero el que tiene un 25 de cinco personas, de 83 una, algo no va bien. Pero para llegar a ese punto, pero para llegar a ese punto de control, como lo que semos, cada bolsa de basura que se ha dado en el domicilio, es imposible... ¿También se me ha dado por habitante? No, 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 pero entonces, si yo doy un pasito más, y a tu respuesta como alcalde y señora. Yo vecino a mi pueblo le digo, y si tú, que vives solo, te da por no reciclar y por tirarlo todo al contenedor de verde, y por vaciar tu casa y tirar los muebles dentro del contenedor de verde, y en la casa donde viven cinco, además se están viviendo con 400 euros, en vez de con 4.000, que poco la persona que vive sola, y acoges a todo, y lo reciclan todo, y al contenedor de verde va mucho menos. Y se va al revés. No, pero por eso no, es que al final hay que comenzar con los mitélicos. Pues por qué. Y yo fui a las plumas que tenía de una obra, y yo fui a la obra, y yo fui a la obra, y yo fui a la obra. Y cada caso, cada caso, cada casa, yo he dicho, que se mirara de alguna manera individual, pero en principio por persona. Y luego ya se verían los casos especiales, porque yo tengo vecinos que ni siquiera utilizan bolsa de basura. O sea, llevan con el poste y lo hacen así y lo echan. Y ahí va a cristal plástico y de todo, ¿y quién tiene la obra? De eso, yo. Tengo que salir yo al vecino a decirle, oye, que pagamos el mismo, y yo reciclo y tú no. Eso no es por vecino. Debería de ser de alguien, porque si la conciencia no es mal en las personas, debería de haber unos 14 o 20 municipales en el departamento. Pero el caso no es este. El caso es que hacía todas las cosas como se debería hacer. No es evitativo que una casa de dinero pague menos que una casa. No es el caso. No es el caso. ¿Qué es? ¿Qué es? Bien. Señor Rodríguez, como ha hecho una alusión, que bueno, además ahora también ha salido de su casa, déjame que le haga yo también una alusión. Yo tengo un chalet que no tengo vacío, he ido al ayuntamiento con las ordenanzas, y les he dicho, oiga, el artículo 5.5 dice que puedo pedir que no me tengan la tasa, porque está vacío, vengan ustedes, lo comprueban. No tiene agua, no tiene luz, no hay ningún servicio. Recibo un escrito muy amable del ayuntamiento diciendo, pero que soy susceptible de ocuparlo, por lo tanto, que pague. No tengo agua, no tengo luz. Usted paga mucho. Usted paga 139 euros. Pero es que en Río de la Roja me pasan la tasa por un piso, por un chalet patrío, 137,25. Sí, sí, un euro y medio menos. Es verdad. Por eso ya ha sido una alusión que no tiene importancia. Y le agradezco que me haya comentado que puede ser que el ayuntamiento, el alcalde, en este caso del Partido Popular, y como sabe que yo soy socialista, pues me ha puesto la cruz para que pague más. Porque el vecino, adyacente a mí, parcela exactamente igual, todo igual, con agua, luz y viviendo, le han puesto 91,50. Ya sé que esto no es problema del consorcio, lo sé. Lo sé, pero bueno, siempre hay clases y clases. Yo creo... Sí. Para eso estamos, quiero decir. Sí, totalmente, me consta. ¿Cuando haya una vivienda que deba estar dentro de la casa, hay una importancia que no está? No, no, yo sí, yo pido, ya lo comuniqué, dos mil viviendas, ¿y sabe de qué me tacharon? Bueno, ya lo sé usted muy. El problema que yo creo que hay aquí en la casa es que no sabemos lo que pagamos. Es que no lo sabemos. Se dice el coste, y evidentemente es el coste, pero algún vecino sabe, o sabemos los vecinos, tenemos ciencia cierto, que nos cuesta el 3% del total de los recibos que se le tiene que pagar a diputación. Y para que diputación adelante el dinero, además cobra un 2%, o sea, el 5% se lo lleva a diputación, porque hace una gestión, me parece correcto. Pero sabemos también los vecinos que el recibo que no paga un señor, luego nos lo cargan a todos nosotros también, por si acaso, y ya no solamente... ¿Cómo? ¿No es así? Ah, pero queda con la presión. Vale, vale. ¿Me lo pueden todos aclarar? No, 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 no. ¿En la noche no paga un señor? Sí. ¿En el... Como hay... Sí. Hay que tener que tener que tener que tener aquí, si no lo paga, se le exigen en ejecutiva. Señor. Se le exigen para todo, se le exigen... Señor Rodríguez, por favor. Sí. En la próxima liquidación del año que viene, usted me dirá, previsión de impagados. No. ¿No? Impagados no. De... No, no, no. No, 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 no. Impobrable. 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 Un... Un recibo de carga impobrable cuando tras cuatro años de gestión en la auditoría ha sido imposible cobrarlo. ¿Por qué? Porque el señor ha billetido, no hay perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es insolvente. ¿Por qué es insolvente? Porque el menor de sus problemas será el retiro de la auditoría. Y aseguro que si alguien se declara impobrable, el menor de sus problemas es para la auditoría. Seguro que tiene un problema bastante más duro. No, pero es que no es una tasa solitaria, ¿eh? Aquí no tenemos por qué pagar, lo que pagamos. Mire, yo creo que es que el importe de que no se suma el consorcio, los ayuntamientos, que no se haga. No seamos un remunerado. No seamos un remunerado. No seamos un remunerado. ¿Qué es el proyecto? En una copia que decimos, no puede pagar. ¿Qué hace? ¿Se le paga al pintor nueve décimas partes de trabajo? No. Lo decimos, lo llevamos con todo. Porque la pobre persona que está en la situación que está insolvente, no puede pagar su cuota. Y es así. Y es su tiempo, el tributario. Estas cosas que no quiere que haremos. A su entender, dan más sus cosas normales. Yo no lo he dicho. No. A su entender, en ese sentido, son sus cosas normales. En la Constitución, y han sido agarradas, bueno, sugerimos a los recursos por los tribunales de los administrativos y grupos de piezas en los que hemos tenido recursos, han agarrado la cuestión. Yo entiendo que hay que exponer para entender, pero no. Sí, pues entonces, señor Rodríguez, le pido disculpas por no haber entendido lo que quiere decir tanto por ciento estimado de créditos y cobrables o fallidos de la recaudación. Eso nos aplicaron un millón seiscientos sesenta y tres mil en los recibos del año ohm. porque queremos, a ver, nosotros con esta tasa estamos financiando el vídeo que es el que se presenta. Sí. Y tenemos que financiar el tiempo que es el vídeo, a lo que es la de ver una parte. Vale, vale. Esperamos que algún día nos venga a liquidar tanto. O que decían hay una parte de un balón que, realmente, en el momento de que se estima yo y sabemos, estimamos, que nunca lo tengo y es así. O TGT, que es un acuerdo. Ah, y es un porcentaje ambiental, pero es un porcentaje que ya es más importante. Y tenemos que considerarlo con el seguimiento y tiene que pagar porque la basura tiene que pagar. Pero es que no nos lo explican. O sea, yo he empezado diciendo al mejor es que no sabemos lo que tenemos que pagar. O sea, no nos lo dicen. Porque tenemos un salario de comunicación y no llegamos a explicarnos como lo debiéramos. Me dice, yo hago mi parte a ver. Muchas gracias. ¿Quién? No, no, no. Yo es que he visto todo el mundo de las nuestras ventas y si yo te veo el jefe sin dudas por lo que es que si iba cercano llevado a la basura de un oficio a la basura de la misma persona a todos porque es que en el 2010 pagaba 71 euros y si iba 44. Es que es casi el doble. El criterio es que el vuelo a bajar a la dificultad desde hace dos años porque se venía que crea doble por los trabajadores por los milones y la posibilidad de hacer nada porque no se crea un doble javier villano pero a ver tenemos dos personas más que quieren hablar como son las que tienen un fuerte la presa donde están ahí si les parece cerrar las intervenciones con esas javier y aquella señora y compañera yo quiero agradecerte lo primero que nos hayas aclarado por fin lo que se cobra los servicios que se prestan con la tasa esta que estamos pagando y lo cual siento que no estén aquí ni el portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento ni el concejal de medio ambiente ni la concejal de medio ambiente de la anterior legislatura porque o bien o no se enteran o lo que es peor llevan toda la legislatura me entiendo uno de los conceptos por los que se nos está cobrando la tasa es la recogida de los envases el cartón y el vidrio que lo hace co-vidrio porque has dicho que salíamos a cuenta que lo haces co-vidrio ¿verdad? eso que es el servicio lo que estamos es mucho porque el servicio se paga con el material que se recoge se entrega a la tasa de la medición que me hace y con la comprensa en la recogida porque el servicio se paga y no se paga de fin por eso decimos que cuando cuanto más reciclas menos pagamos cuanto más lleguemos a los contenidos de reciclante menos irá a los contenidos por el cual si pagamos y más la tasa será en términos de justicia que a partir de ahora se puso en cuenta con los ayuntamientos para decirnos a los ayuntamientos que a partir de ahora tenían que cobrar las rutas y tenían que cobrar por recoger porque no les salían las rutas y aprovechando la reducción explicando los planes se planteó no lo planteé yo que si el consorcio no podía plantear sacara un uso la gestión de todo se abrió y se sacó a un punto la gestión de envases y de papel cartón contra los ayuntamientos algo que se nos estaba prestando de manera de la publicidad por la divulgación y más en mitad cobrirse y más en mitad a cobrarse y la empresa que se lo quedó propuso o sea se lo quedó porque aceptó no cobrar nada directamente por el tratamiento nos daban los contenedores nos teníamos los contenedores y hacía la recogida a coste de que el ayuntamiento tenía que tener firmado su convenio y ellos cobraban por llegar a reciclar pero bueno eso viene especificado en la ley 1197 no, no, no la realidad es la ley no la hice yo la hiciste bueno lo hicieron los políticos que no la hice yo la ley la ley la hicieron los políticos en la ley 1197 especifica que eso lo tienen que pagar los sistemas integrados de gestión de residuos ya está o sea y lo tienen que pagar pero no hay compensación por ponerle al aire por tonelada de entrada en planta que para que cuente y aseguro que para los niños pequeños en el interior lo tienen que hacer 120 kilómetros y de cuenta en la parte de la que se no les saldría en cuenta de hacer igualmente los están obligados están obligados por la ley a los sistemas integrados de gestión de residuos a hacerse con el transporte y la gestión de ese tipo de residuos eso lo asume el co-hidrio si lo tiene que asumir el co-hidrio y con rees no te puede medir te compensa si tiene que pagar pero que eso está limp en la realidad no se paga luego otro concepto este sí que nos lo cobres que lo he dicho son los ecoparques vale está también vale no sé si saben los ecoparques se llevan electrodomésticos se llevan en seres muebles se llevan también restos de poda y restos de obras y no sé si aficios usados y no sé se puede llevar radiografías sí bueno sí sí y bueno es como una localita entra dentro de residuos de obras no sé si sabréis si conoces los sistemas integrados de gestión de residuos sabes que cada vez compramos cualquier cosa un televisor o nos hacemos obras en la casa se generan escombros o en fin en lo que nos cobran ya viene especificado o sea ya nos cobran en una casa para tratar esos residuos sucede con los especificos de los gastos que se han dicho electrónicos que se han hecho eso sí sucede con los servicios de envase también en envase sucede con los medicamentos sucede con los servicios sanitarios con nada más ni escombros ni productos químicos ni radiografía ni ¿Aceites sí? ¿De coches? No ¿Aceites sí? ¿En los talleres? En los talleres ¿En los talleres? ¿En los talleres? No ¿En el precio? En el precio de si yo voy y compro una lata de aceite para cambiarme en el coche en el precio viene o sea bueno el caso a lo que yo voy si yo ni genero escombros ni genero residuos espectralografías simplemente yo si se me estropea la tele o si hay lo que es algún mueble o cualquier cosa que ya he pagado de antemano lo que va a costar el tratamiento de eso ¿Por qué le tienes que cargar a mí el uso del ecoparque y por qué no se lo cargas directamente al que vaya a cobrar escombros le pesas el coche le pesas las comas que lleve tanto tienes que pagar el que lleve lo que tenga que llevar tanto tienes que pagar ¿Por qué lo tengo que pagar yo? ¿Pero raro? 40.000 euros de multa o envergada a la casa así que yo tirando de afuera yo lo que sé yo lo que sé es que nos estáis cobrando por unos conceptos que no tendríamos que pagar la mayoría nos los cobráis la normativa es que la normativa es que habéis obligado a los pueblos a establecerse en consorcios o que la diputación obligada a los pueblos a establecerse en consorcios ¿Para la normativa? Que la realidad es que diputación obligada a los pueblos a pertenecer a un consorcio la realidad es que se está pagando muchísimo en transporte más de lo deseable la realidad es que las plantas que nos corresponderían parece ser que se lo inaugura la de Liria no se ha inaugurado ya veremos cuando se inaugura y ya veremos cuando entre el funcionamiento la planta de Liria y la de dos aguas ya veremos cuando se termina y esas son la de caudete y la realidad es que con el tratamiento de los residuos se consiguen materias primas que tú has dicho que realmente no cubren el coste que resulta de tratarlos y que el dinero que saca la empresa que los trata lo descuenta del recibo que cobra el consorcio el compor el compor aquí se han dado ideas aquí se han dado ideas y ha sido malcomunar malcomunar el servicio directamente hacerle más liquidad del consorcio liquidad del consorcio que se encarguen las malcomunidades yo esa propuesta a mí me ha gustado y ahora un poco volver a lo mismo que está diciendo él que nos recogen la basura encima de que reciclan si tienes que pagar por lo que nos reciclan y luego eso se saca beneficio del cristal del cartón de la basura porque la basura nos hace izquierdo o sea que como posible eso y encima nuestro papá antes no se pagaba y pasábamos ahora porque tenemos que pagar ese dinero a la diputación para poder hacer como recogiendo algún negocio tiene que haber cuando hoy en la prensa Suecia parece ser que se ha quedado sin basura no generan bastante basura y se la están comprando a Noruega no veo no veo entonces la cubana si se la compra a Noruega será porque algún negocio trae en eso para transformarla hoy viene en la prensa Suecia no tiene suficiente basura y se la está comprando a Noruega la basura nuestra ha llegado a aparecer en Brasil o sea puesto en un barco y ha aparecido plástico valenciano en Brasil pues hombre no puse no puse una carta en una botella para ver si era así pero cuando la basura de un valenciano aparece en Valencia en Brasil el porte en barco no es grande algo tiene que haber yo lo que quería preguntar era por un lado por qué para ver si la capital no se paga no lo entiendo no se paga este impuesto y le ha llegado ya solo que no me paga a decir que como he llegado a mi cual ya lo hubiese a mi me acaba de decir una compañera esta mañana porque yo hay una competencia que hay que aprender que es problema porque yo no lo pago no se paga no se paga cuenta que no se paga el agua a la borde se paga bueno si hay algo con un malo de un malo de un malo pasa también es que mucha gente en Valencia no sabe que el objetivo del agua va incluido la tasa de tratamiento de los residuos que se llama también va a ir a las vícturas sin el objetivo de agua verá que se le está incluyendo eso es uno de los recursos que se ha puesto o vamos a estar porque no se es un malo yo creo que como interacción de la parte concedida en el de la parte del consorcio lo que se llama la vida es que se ve una se ve una cara concedida de cada uno de los grupos que conforman la tasa de la basura no es el colectivo mas sino cuáles son los conceptos por los que se cobra la tasa lo tengo para que la gente se compre bien lo que cuesta el libro y lo que se cobra insisto hay un beneficio empresarial inherente que es no tiene nada a nivel de congreso por un lado la propuesta que ha comentado antes la chavalista Susana que se cobrara por persona que también se dio la propuesta que creo que se tendría que validar si que es verdad que hay casas en donde hay una persona sola que tiene problemas o familiares que se vive el tiempo para ello tendría que estar pues las ayudas que quizá ahora ya no están realizando para personas que tienen necesidades de tipo pues no sé que tendría que estar reguladas educativamente pues dependiendo de los ingresos ayudas que no se puede dar por otro lado pienso también que ya que tampoco entiendo por otra industria tan gordosa y tan al día como el o progresivo no se encargan en empresas privadas porque yo sé que la humanidad está haciendo lo que está mi hijo a él le pagan a la fecha una botella de grillo a un buen vendedor es que además un ayuntamiento una diputación un consorcio debería estar para dar un servicio y la convicción y la convicción a los ciudadanos y no para que no era costoso y la votación actualmente también o sea que no me parece muy bien los servicios públicos pero para que no se dice un público tiene que estar al lado a las pantallas de los ciudadanos no hay realmente lo que debería de ser es privado tanto que se está debatizando la privada y la es privada lo que no hay derecho es que con lo público estemos pagando a empresarios privados encima no saldrá ni a la luz el fondo de la cuestión si es yo me gustaría precisamente de por la ciudad es una de las cosas que me gustaría de por la ciudad porque quedaría puesto de trabajo se retiraría y la idea de vestir y no sería a espaldas que la gestión sea privada no significa que no te van a pagar no es un índice un poco raro que le debería un día que dejara de estar no es un índice no es un índice que no es un índice el consorcio no es un índice muy importante el consorcio no es un índice la gestión la empresa que se lo tiene es una empresa activada que nada sube el inicio por hacerlo pero lo pagan la empresa la empresa la pagamos entre todos y la pagan los usuarios y en este caso los ciudadanos la gente normalmente todos cuando uno cuando uno se trata la gente no lo entiende es porque no está y esto es una de las cosas que no te diría de estar pero bueno si me permitís ya que vais a proponer podéis proponer que en la página web del consorcio se ponga pormenorizado todos los ingresos y todos los gastos que tiene el consorcio de móviles viajes dietas traductoras de todos los gastos todo bien puestecito ¿vale? y los ingresos para que realmente sepamos en qué se gasta su dinero ya que estáis gastos del consorcio y que yo sepa o pueda consultar en cada momento quién se ha ido a comer a un restaurante a 80 euros el menú y quién se ha llevado el bocadillo de cacha bueno la de Javier bueno la de Javier a este primer acto pero no hay un problema que ha usado de Javier a la de Javier que nos ha llevado a la de Javier Hay un registro de saque de uno por uno de todos los estamentos que entran en la educa, en el consorcio, está contactado con el tíquete de la vascular, con el cargador, está nacenado y está a disposición de estirar. En la web no lo he visto ya. Los analizan el psicólogos y los... Son la base de la vacunación, son la base de la vacunación por un lado, y son la base de la vacunación por un lado, y son la base de... Pero es que no está, es que no se acaba de creer, 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 no se acaba de creer. Si da en base a esas pesadas, es posible aplicar, como todos te digo, que no, porque el teoreguito lo partí si no va a emocionarnos, pero hay que ser de gris en esas pesadas, se amplíe, según el que hay que creer, si no corresponde a lo que, de acuerdo, a lo que se ha pasado. Eso es posible. Todas las pesadas del consorcio están en el archivo y en el papel. Y los errores, lo que se hace, pues se detectan, se involucen. ¿Y cómo se ocurre? ¿Y cómo se detectan? Porque se va a un papel y se va a un minuto. ¿En qué parte de la página web están los pesajes? Yo he visto el total, pero los pesajes, uno por uno, no los he visto. El mensual, el histórico, yo tengo el histórico. Porque la gente está muy desmotiva a la hora de reciclar, porque como cobran el reciclo, todo el mundo dice lo mismo. Como a mí me cobran por reciclar, yo lo cojo y como lo pago, que trabajen, y en el puerto de España la gente no recicla y no recicla y no recicla. ¿Qué sabe de eso? Pues no. Si no reciclas, habrá que pagar. Pues no, porque esto todo tiene que verlo. ¿Cómo sabes? Que no se nota. Que no se nota. Si estamos generando menos basura que hace tres años, que estamos pagando más. Por eso es importante poner la cuenta medioambiental. Esa que estáis ya, por eso es necesario que llegue a todos los vecinos. Esa que ya está, ya hay una ley en la que hay otro. A pesar de que hay un concepto de los vecinos, no me pedo más o menos, aquí va. Y además también, porque Cristiano Józco, lo que está separado lo vuelve a entrar pronto. Va todo al mismo sitio, a la basura toda. Antes sí. Lo han grabado y se ve que... ¿En este consorcio? En 2008. Octubre de 2008, Ted Manc. En el segundo de la institución, la basura de la... ¿De la K? La K. Sí, aquí viene un capítulo de Chiba. Sí, Chiba. Sí, es que y un hoy no han querido el consorcio, que lo han recibido en las instituciones. Acocamos en todos los sitios. Pero es que no podéis comprender eso. Que tú tengas el engorro de comerse para que tus bolsas, tener la faena, de ir a unos sitios que, una vez tenga más tierra, otra más cerca, y que luego vaya aquí por el carril, lo meten todo, pues vaya a faena. No tiene ningún sentido porque el camión que nos traen a nosotros, al consorcio, se paga, ¿verdad? Y el camión que se lleva a una planta de electricidad, que tiene más servicio, que no es el cartón, y le paga a nadie. Algo habrá, pero los sentidos, todo lo mismo no tiene ninguno. Lo que ha separado, y que van a pagar, un plato, para pagar por ello, no tiene ningún sentido. Yo haría una propuesta también para que se llevara a los contos, y es que los corrales o viviendas desagradadas no valen lo mismo que las viviendas desagradadas. Los corrales. Los corrales. El que decide si a los corrales se les pasa menos y menos o no, es que la idea es mucho. O sea, yo creo que de verdad, ahora que he vivido, yo, 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 sobre todo, porque he dicho que el Sánchez, este año, el que haya comentado esta charla de comunicación, pero, Que no lo decían. Pero, pero yo, de verdad, y que no la pena por la perspectiva que explica la libertad, por todo lo que habéis trabajado. Pero, el que decide, si un corral pasa o no pasa, y si un corral pasa o no pasa, los ayuntamientos, el acabe empieza, el tipo de gobierno, o el ayuntamiento, no sé, todos los corrales, y aquí se ponen a acuerdo todos, al final, el que gobierna es el que decide. Si un corral se le considera bien bien, porque si decide que un corral no creerá basura, no se le quita el motivo. El motivo que se fija, lo decide el ayuntamiento. ¿A quién se le quita? El valor lo hacemos los, los acabe, los ayuntamientos. Yo digo, ¿a qué decidos en el pueblo se les cobra esto? ¿A quién se le cobra esto? Pues el valor lo pone. Y si los corrales en el pueblo pagan, lo hacen bien. Se pagan la mitad, pero no hay un cambio. El consorcio puede tener el criterio de cobrar, a cobrar el seguimiento, no hay un mismo. Y eso, mientras el consorcio, no lo cambian, no lo modifican. Igual que, en el poder de 10, se pagaban los 28 ecoparques, se pagaban los 28 cursos por ecoparque, que ahora, que se ha multiplicado el criterio, y el precio de los ecoparques, el coste, se le parte entre los 60 municipios, es un criterio que el consorcio, en un momento, ha venido a un cambio. Entonces, yo lo compro, que el consorcio, cambie el criterio de vivienda ocupada y vivienda no ocupada. No suele estar cargando, no suele estar cargando. La vivienda se distingue, hay un, en lo que es la ordenanza fiscal, de la casa, hay un punto, en el cual cae la posibilidad, de albergar, que un barco comercial, o lo que sea, no tiene actividad, está cerrado, está alzapado. Entonces, eso es lo que yo he hablado, efectivamente, eso es el ayuntamiento, evidentemente, que aunque este está cerrado, este no está cerrado. ¿Usted se lo pide a su ayuntamiento? Sí, sí, exactamente. ¿Y si se lo pide a su ayuntamiento? ¿Es en qué pide? Sí, 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 si se lo pide a su ayuntamiento. Ahí estamos de acuerdo que lo que es la ordenanza fiscal es el pide a su. De la misma forma que es la ordenanza fiscal la que dice que el concepto sobre el que se pide, por ejemplo, en su día fue lo de hasta 400 metros, ahora es lo de la poda. Entonces, el ayuntamiento luego será el que dice este tiene poda, este no tiene poda, este tiene 400, pues este tiene menos de 400. Pero el concepto está fijado en la plana. ¿Quién es el que tiene el concepto donde le pide a la vida? Yo, de todos modos, propongo a consorcio que se revisen los que tienen la casa y que se revisen el acto secreto y el que se va a la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!